Tienen que encontrar una bomba Es el de furros y ese donde tienes un personaje furro De animal El furris El vrchat de furros Ahí se Yo te muestro una foto va a joder Estoy escuchando bien el ash Yo pa que estoy ron ¿Dónde güey? ¿Dónde están? Tengo sets aquí Su identidad quedó expuesta Túnel Túnel Yo no la tengo. Va para aquí, vas. No, no, no. ¿Arriba en dónde? Ya no te podemos decir. Tienes que cuidar el ser. Al de abajo, al de abajo. Cúbrete, cúbrete. No es la casa de mi padre. No es la casa de mi padre. No es la casa. No lo piques. Buena.